Este proyecto sencillo que estamos trabajando no está ingresando datos el usuario pero el usuario si está desde el programa se están imprimiendo los datos entonces generamos nuestro main como se va a llamar este proyecto se va a llamar proyecto vector cuando lo vayamos a hacer proyecto guión piso vector 1 vamos a hacer el proyecto guión piso vector tiene su carpetica source tiene el paquete packets guión piso vector y la clase es clase vector la idea es generar una variable una variable que va a ser números una variable tipo entero pero esta variable tipo entero ya en este momento la podemos determinar que es un vector porque con este tipo de puerticas este tipo de puertas y este tipo de puertas nos indican que es un arreglo unidimensional es decir que está en una sola dimensión que solo tiene filas o lo ya pueden llamar filas vectores o un arreglo unidimensional filas filas vectores o arreglo unidimensional una sola dimensión que nos va a tener unos elementos entonces ya está metiéndose los elementos tiene 1, 2, 3, 4 bueno vamos a imprimir uno a uno de los elementos vamos a imprimir el elemento elemento 0 o sea que el elemento 0 ¿quién sería? sería el 1 después vamos a imprimir el elemento 1 ¿quién sería? este el 2 después vamos a imprimir el elemento 2 ¿quién sería? el 3 después vamos a imprimir el elemento 3 ¿quién sería? el 4 para este número se está imprimiendo ¿listo? después hacíamos el ejemplito con el carros bueno entonces ¿qué vamos a imprimir? el carro Volvo carro Chevrolet carro Mazda y Ford que todos están entrando dentro de un vector que se llama Karts entonces vamos a imprimir el primer elemento que tiene ese vector el elemento 0 el elemento ¿sí? que está con dirección 0 ¿quién es? es este el Volvo el elemento que está en el vector Karts que es 1 el elemento que está en el vector 2 en la dirección 2 que sería Mazda y vamos a imprimir el vector que está en la dirección 3 que es Ford lógicamente todo esto ya está ingresado desde el programa ya hicimos un vector denominado números y otro vector denominado string ¿de cuántos elementos ¿sí? se conforma el vector Karts o sea que ¿cuántos elementos tiene? tiene 1 este es 1 tiene un elemento 2 elementos 3 elementos y 4 elementos ¿cuántos elementos tiene el vector números? el vector tiene 1 elemento 2 elementos 3 elementos 4 elementos mirelo este es el primer elemento segundo elemento tercer elemento cuarto elemento listo los elementos que tiene así de esta forma que era 1 a 1 sino dentro de nuestro Ford entonces lo vamos a imprimir todo desde un Ford que lo está recorriendo que está recorriendo ¿qué? está recorriendo el vector Karts su total de posiciones que acá este nos dice con el punto ley nos dice cuántas posiciones tiene pero si arranca desde el 0 entonces tendría que llegar antes de tocar el total de posiciones que tiene es decir si tenía 4 este nos va a indicar que tiene 4 pero si está arrancando desde el 0 entonces me voy a imprimir desde el 0 hasta el 4 sin tocarlo sin tocarlo y que sea un contador ascendente así dentro ya puedo estar imprimiendo por dentro las posiciones que esté marcando el contadorcito de nuestro Ford ¿vale? lo mismo este segundo también nos está imprimiendo este Karts 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 Karts